Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo anclar la carpeta descarga a la barra de tarea. Pues vamos a abrir el explorador de archivos por cualquier medio. Vamos a ir a descargas, clic derecho del ratón sobre descarga. Vamos a ir a mostrar más opciones. Luego enviar escritorio acceso directo. Ya lo tenemos aquí, pero claro, no nos deja anclar todavía. Hacemos clic derecho sobre el icono, vamos a ir a propiedades, en el campo destino vamos a poner en primer lugar explore, dejamos un espacio. Si le damos a aplicar el icono se va a cambiar, así que vamos a buscar uno directamente. Así os vale esto para cambiar los iconos de cualquier acceso directo. Simplemente buscáis en Google lo que es icon-icons y vais a la página web, que es muy buena. Buscáis pues el tipo de icono necesario para cada acceso directo, en este caso descargas. Aquí aparecen ya bastantes. Seleccionamos uno cualquiera. Por ejemplo, este. Vamos a seleccionar ICO, bueno. Vamos a escoger el de 256. Le damos a download ICO. Se va a descargar automáticamente, incluso sin tener cuenta ni registrado. Vamos ahora a cambiar icono. Le damos a examinar. Vamos a donde hemos descargado nuestro icono. Doble clic, aceptar, aplicar, aceptar. Ya podemos anclar a la barra de tareas. Desde aquí podemos hacer doble clic y entra en la carpeta descarga. Nada más. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo y hasta pronto. No. No.